El presidente López Obrador le mandó un mensaje personal a Gustavo de Hoyos, que es el dirigente de la Coparmex, que es un órgano empresarial en México, al que el presidente dijo más que órgano empresarial, es como un departamento del PAN, del Partido Acción Nacional, y pues de plano, le mandó a decir, no me mandes gente a hacerme alboroto al aeropuerto de Tijuana, en eso anda el presidente. A ver, escuchamos. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana. Porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios, bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente. Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque charro, el que vaya es conservador. Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras, tanto en Mexicali como en San Luis Río Colorado, y el domingo voy a abadir a Guato. Aclarar eso para que no se le dé motivo, pretexto a los adversarios. Y si tengo que decir esto que acabo de mencionar, el señor de Coparmex es porque se pasa. ¡Gracias!